La banda se ha denominado como nombre Dark Wizard and the Black Sheeps ¿Lo puede repetir señorita ya como es? Porque siempre me molestan con esto Black Wizard and the Black Sheeps Pero lo ponen más así que es más power Dark Wizard and the Black Sheeps Así Una banda de jóvenes de nuestro colegio Cursando el último año Muchos de ellos juntos de octavo básico Tanto por las alianzas de los colegios Ustedes ya saben esas cosas Y de tercero medio adictos al rock y otras cosas Unidos hoy por la bizarrería Y la buena música Buscando un futuro incierto Pero siempre teniendo presente la historia que los unió El nombre se debe Se han puesto con 40 nombres en los últimos 4 años Así que este debe ser otro nombre más El nombre se debe a los gustos esotéricos de la banda Y sus afinidades por el ocultismo Esto se olvidan que este colegio es de iglesia, si se olvidan Pero sobre todo se debe a que ellos Son hombres de la noche Animales nocturnos Estos son muy fallos Porque dicen esas cosas Agradecemos que no hay ninguna de las madres Hoy día Como tengo tiempo además voy a presentar en la batería El señor Cristóbal Maldonado Y hoy día obtuvo el primer lugar El hombre también es Le hace a la danza Bailarín Y hoy día han obtenido el primer lugar En un campeonato interescolar Ensayan pero desde la mañana Y están todo el día y ensayan Pero al baterista se le ocurrió Estar en la cuestión de danza Y también acá Y ensayaban a la misma hora Pero hoy Dios lo ha premiado a los hijos El vocalista de este grupo También pertenece al equipo de Este equipo de danza ¿Sí o no? También Extraordinario ¿Tuvo fácil o día la cosa o estuvo difícil? ¿No? ¿Sí? ¿Complicado? ¿Sí? Cristóbal Maldonado en batería ¿Sí? En los teclados el maestro Cristian Raví Que lo están instalándose ahí That Wizard Justo voló el letrero No importa That Wizard and the Black Sheeps ¿Qué significa? No sé Pero es importante ¿Listo? Tranquilo no más niños En los teclados ya dije El maestro Cristian Raví En el bajo El señor Gran deportista también Mauro Alquinta Ahí está el hombre Seleccionado chileno De voleibol Algún día lo van a ver en televisión Extraordinario Canta el señor José Tomás Cepeda ¿Ustedes creen de Serena? ¿Por aquí no? No ¿Cernense? Muy bien Don José Tomás va a ser el vocalista ¿Lo conocen los chicos aquí? ¿Sí? ¿Sí? Excelente Ellos van a tocar dos temas El primero se llama Señorita Rumaine de Arctic Monkeys Y Burn de Deep Purple Burn de Deep Purple En los curados Los señores Alan Galvez ¿Sí? 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 El señor Vega Levante la mano por favor El profesionista Y el señor Bonilla Baterista Ahí están ¿Están todos bien señores? Es muy importante Sí A estos jóvenes que están haciendo la protesta Aquí en la cancha La vamos a sacar Pero en tres tiempos Están prohibidas las protestas Personas de seguridad El jurado al final Cuando llegue la hora de liberar Tiene que subir al escenario Y uno de los tres El que esté más preparado El jurado dice Esta banda ganó por Pum 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 ¿Correcto? Correcto Se ponen de acuerdo Ahí quien va a ser El presidente del jurado O no sé Señoras y señores Se presenta Esta tarde El encuentro Ikigai ¿Fest? Ikigai 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 Fest Aquí a todos le ponen así Ikigai Fest Morning Fest Todo es inglés Bar Wizard And the Black Chips Se presenta a ustedes El colegio Sagrados Corazones Pueden aplaudir chicos Para recibir esta emblemática banda Formada por alumnos De cuarto medio Gracias a nadie Soy bien I'm a puppet I'm a puppet I'm a stranger Tracy Allen Time traveling Diamond Could have shaped my age I come to find Young Paul In summer Good morning Yesterday She's a silver lining I'm rolling Your idea I'm going through Space With my mind And she's my pride Every side May I go Crazy Cause here's the one I wanna be And satisfaction Feels like I didn't know family And I can't Hey You must have a line What I can't say Is that you're mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh wow! I guess what I'm trying to say is I leave the deep end Keep imagining me to wish the way Entire a lifetime somewhere where now someone lets me Haven for days, great escape, lost track of time and space Just a silver diamond, diamond, all my desire I go crazy cause here is where I wanna be And satisfaction feels like a digital memory And I can't help myself alive When I am, are you mine? When are you mine? Are you mine? Are you mine? Are you mine? I'm going to put out your chains Groups in mysterious ways So in case I was sick at night There's one I hear you say you got Give any bit are you mine? ¡Gracias! 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 Bueno, el siguiente tema se quitó la Burn de la banda Deep Purple Esperamos que se lo vacilen Así que... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!